Privación de ti, niebla, tú que me buscaste tan herida hasta saciar tu hambre con esta lumbre, deja que mis labios fusilados te olviden y se vistan de balas si pretendes acercarte, deja que estas luces, ahora fierro, se tornen llamas y como brazas te ardan hasta volverte hoguera, niebla, así descorazonado a tu manera, asesina, ven y arráncame los latidos que me cuelgan en el pecho, hasta que tiemblen de pena en la llanura de un vientre ajeno que no haga de refugio, y este amor osado que te tengo se desangra moribundo en el frío helado de su regazo, así descorazonado a tu manera, asesina, vuelve y desgarrame el dorso de tanto gritar tu nombre por no encontrarte, desesperada en cada invierno que te sufro, así derrumbándome llena de sollozos y extranjeros y promesas, ven y quiéreme con ese amor vencido tuyo, ven niebla y clávame tu filo hasta romperme de frío cada vez que vuelvo hacia tus brazos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.